Y también soy profesora de la Facultad de Enfermería y Podología y, bueno, pues vamos a hablar un poquito ahora de la formación. Creo que todos los que estamos aquí buscamos la excelencia en nuestros cuidados, en nuestra atención sanitaria urgente, en nuestra coordinación, en nuestro medio, que es el prehospitalario. Y esa excelencia, evidentemente, tiene que pasar por una muy buena formación y es importante que lo reflejemos en esta jornada. Para ello, pues tenemos a Antonio Pérez, Antonio Pérez Aronso, que ya casi todos creo que ya lo conocéis. Es presidente del comité organizador de esta jornada, de este simposio. Es enfermero coordinado del SUMA 112, también es profesor asociado de esta universidad. Y es vicepresidente tercero de ese mes de la Comunidad de Madrid, además de colaborador del Grupo de Trabajo de Coordinación de Emergencias. Nos va a hablar, Antonio, de las necesidades de formación en un centro coordinador. A continuación, tenemos a Manuel Antonio Sarabia, que, bueno, pues le picó el gusanillo y dejó, creo que, su carrera de derecho para ponerse a trabajar en la calle. Y, bueno, pues este es también del SUMA 112. Y nos va a hablar de la gestión de incidentes en un centro coordinador, desarrollando las competencias del técnico en emergencias sanitarias. La tercera ponente es una compañera de la Terreta, es la doctora de Enfermería de Sire Camus. Es enfermera también del Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia, acaba de leer la tesis de lo que nos va a contar. Y también es profesora de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia. Nos va a hablar de las emergencias sociales. Y, por último, pero no menos conocido, ni muchísimo menos, tenemos al doctor Ayuso, Fernando Ayuso Baptista, que, bueno, casi todo lo conocéis, evidentemente. Y es médico, bueno, pues del 061 de Córdoba y presidente de SEMES de Andalucía. Y nos va a hablar de la coordinación de emergencias, una competencia más para el futuro especialista en medicina o enfermería de urgencias. Y, sin más, no me quiero enrollar, doy paso a los ponentes. O estoy con el cronómetro en la mano, así que os vigilaré de cerca. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, 30 segundos para agradeceros a todos los que no lo hayan hecho en persona, que hayáis asistido con esta ilusión a este primer simposio de coordinación sanitaria, que ha costado mucho sacar adelante, pero del cual, a medida que va pasando el día, nos sentimos más felices y que esperemos que sea el primero de muchos. Así que agradeceros a todos el esfuerzo por haber venido, en primer lugar. Como bien ha dicho la moderadora, parte de mi tiempo laboral lo paso dedicado a la formación. Y creo que es un pilar básico para poder desarrollar adecuadamente nuestro trabajo en los sistemas de emergencia en los que trabajamos. Y creo que es algo, a veces, un tanto olvidado en los servicios coordinados de urgencias. Tenemos muy bien desarrolladas las competencias del personal que realiza la asistencia directa, pero creo que en la parte de coordinación todavía flaquea un poco. Como vais a ver a lo largo de la corta, voy a intentar que sea corta, presentación, realmente no voy a hablar de nada de lo que no se haya hablado ya a lo largo de la jornada, cosa que me alegra, porque vamos a darnos cuenta que de todos los puntos que hemos hablado, y sin haber hablado previamente entre ponentes, son los que yo he definido y sobre los cuales tenemos que recibir una formación completa para poder realizar adecuadamente nuestra labor en un centro coordinador de urgencias de carácter multidisciplinar, que es por lo que luchamos desde el grupo de enfermeros coordinadores de urgencias y emergencias por la multidisciplinaridad de los centros coordinadores. Bueno, ya hemos hablado de algunas cosas y no os creéis que no me ha costado poner CCU, ¿vale? Había hablado Juan de Servicio Coordinador de Urgencias y realmente nuestro servicio se llama así, SCU, Servicio Coordinador de Urgencias, pero entendiendo y conociendo que la gran mayoría de los servicios lo de Maestra de CEU, pues me he permitido esa licencia, pero lo digo por si en algún momento hablo de servicio coordinador y es que yo comparto bastante más ese sentido de servicio más que de centro. Y esto, bueno, se puede aplicar a todo. Yo creo que el Servicio Coordinador de Urgencias es el cerebro de la bestia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todo pasa por nosotros, ¿vale? Somos quienes coordinamos toda la actividad asistencial que van a realizar nuestros compañeros asistenciales a pie de calle. Somos muchas veces, como os pongo ahí, el comodín de la llamada y eso hace que parece que tengamos que tener respuesta para toda duda que se produzca en la asistencial. Si no lo sé, pues bueno, llaman al centro coordinador y que te digan. A veces tenemos la capacidad de responder y otras, pues bueno, la buscamos. Ahora ya con internet es fácil, pero cuando no lo teníamos, pues a veces nos lo veíamos con dificultad. ¿Y esto qué hace? Pues hace que el personal de los Servicios Coordinadores de Urgencias tenga que tener una amplia formación y experiencia, ¿vale? Yo creo, y esto seguramente muchos de vosotros lo compartáis, si hay un personal que tiene que tener experiencia y que tiene que estar formado, es precisamente los que estamos en los Servicios Coordinadores de Urgencias. Todo el bagaje previo que tengamos en la actividad asistencial prehospitalaria y hospitalaria. Y en esto siempre yo hago mucho hincapié a mis alumnos, ¿no? Es decir, cuando accederé a trabajar en la emergencia, yo siempre digo, fórmate en el hospital y cuando seas un buen enfermero de hospital, serás un perfecto enfermero, llegarás a ser un perfecto enfermero de emergencia. Y es que creo que el bagaje hospitalario es vital, ¿vale? Entendiendo que es diferente en los medios, pero que no todo nos va a servir. Y que precisamente si arriba en los Servicios Coordinadores conseguimos que esté el personal más formado, más entrenado y con mayor experiencia, conseguiremos que todo funcione de forma adecuada, ¿vale? Somos encargados de formar especialistas y supongo que luego el doctor Ayuso nos hablará de algo de esto, pero como os ha dicho Juan esta mañana, el doctor Valenciano, en nuestro centro coordinador rotan especialistas en formación de medicina de familia, tantos médicos como enfermeros, con lo cual nosotros somos los primeros que tenemos que estar formados para dar una correcta formación. Y además tenemos que intentar y luchar por abrir nuestros servicios coordinadores al resto de compañeros, ¿vale? Esto creo que es algo vital y que todos los que estamos aquí somos conscientes. Es decir, si somos desconocidos es porque a lo mejor nos tenemos que plantear que no hemos abierto las puertas de nuestro lugar de trabajo de la forma adecuada para que todos entiendan qué es lo que hacemos arriba. Y es que desde el entendimiento de qué es lo que hacemos cada uno en nuestro puesto de trabajo se consigue la eficacia. La última frase creo que es evidente, ¿no? Si el servicio coordinador falla, el servicio de emergencias falla. Entonces, aquí es donde tenemos que incidir para conseguir ganar en calidad. ¿Qué es lo que hacemos para mejorar? Pues nos formamos y un buen plan formativo pues lleva a diferentes fases. En primer lugar, tenemos que hacer un análisis de la situación. En segundo lugar, tendremos que identificar las necesidades formativas y las competencias que queremos desarrollar con la formación que vamos a desarrollar. Y en tercer lugar, establecer unos claros objetivos formativos que se puedan llevar a cabo. En primer lugar, fase 1, análisis de la situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Pues bueno, tomar perspectiva y poder hacer una foto fija de a qué es en lo que nos referimos y sobre quién queremos hacer la formación. Una vez que tenemos esa imagen, pues podemos empezar a trabajar. Y cuando nos dicen que dónde trabajamos, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, si enfermero el Zuma 112, pues la gente se piensa que trabajamos aquí. Trabajo en un ovimóvil o en el helicóptero sanitario, ¿no? En un vehículo de intervención rápida o en un coche de asistencia domiciliaria, ¿no? En un vehículo de asistencia domiciliaria, es decir, en un recurso móvil. Que mi medio en el que voy a desarrollar mi actividad, pues es la vía pública, atendiendo un accidente de tráfico o atendiendo en un puesto sanitario avanzado o en el interior del ovimóvil o del helicóptero sanitario. Y que además mis herramientas habituales de trabajo, pues eran estas, ¿no? Con endoscopio, el catéter, el monitor desfibrilador y un casco para protegernos. Y siempre me toca explicar que sí, que soy enfermero de emergencias, que he pasado por eso, pero que mi medio y mis herramientas, pues son diferentes. Que yo trabajo aquí, trabajo en una sala amplia, donde trabajo con otros compañeros, donde el trabajo en equipo es primordial, que trabajo delante de un ordenador, que recibo, demandas sanitarias, intento dar respuesta a las mismas de la mejor manera posible, y donde tengo un campo de trabajo amplísimo y muchas veces desconocido. Y esto es algo que tenemos que contar. La gente cuando contamos qué es lo que hacemos en un servicio coordinador se sorprende. Que nuestras herramientas no son las que pensaban que utilizamos en emergencias, sino que nosotros cambiamos nuestro fonendo, nuestro abocad, el monitor y el casco por otro tipo de casco, un casco con micrófono, por un teléfono, una red de comunicaciones de características tetra, como podrían ser estas. Trabajamos con un ordenador y a veces con la ayuda de determinados fármacos para quitarnos el dolor de cabeza y evitar los trombos. Está tanto tiempo sentado. Y una vez que hemos hecho esa foto y que hemos definido dónde trabajamos, pues tenemos que identificar las necesidades. Y estas se consiguen identificar preguntando a los que trabajamos en esto. Es decir, el plan formativo de un servicio no se crea desde un despacho sin conocer hacia quién tengo que realizarlo, sino se consigue preguntando al personal. Y cuando yo pregunto a mis compañeros que en qué se gustaría formarse, pues todos contestan lo mismo. Y es que estas son situaciones típicas. Resulta que tengo un paciente inestable sobre el cual tengo que decidir cómo trasladarle. Y ya nos ha contado Sergio las maravillosas ventajas del helicóptero, pero ¿lo puedo trasladar si está inestable en el helicóptero sanitario? Bien, esto solo se consigue si tengo una experiencia previa, habiendo trabajado en estos recursos, una formación muy buena sobre la capacidad asistencial que tiene este tipo de recurso tan específico, y a lo mejor desconocida para muchos de nosotros. Pero es que además resulta que esa asistencia la tengo que dar en Navaluenga del Tajo. ¿Y esto dónde está? En el mapa. Y sobre todo, ¿cómo accedo aquí? ¿Cuál es la mejor carretera? Hoy, que está todo lleno de nieve, cortadas las carreteras, qué recurso voy a enviar, por dónde puedo acceder. Esto necesito saberlo y necesito tener medios, herramientas que sepa utilizar para poder decidir qué enviar, con qué tiempo de respuesta y cómo llegar hasta el incidente para realizar mi asistencia. Mi herramienta diaria es la comunicación. No veo al paciente. Esta es la gran dificultad que tenemos los que trabajamos en un servicio coordinador de urgencias. Trabajamos con aquellos datos que obtenemos a través de la comunicación, a través de un teléfono. Necesitamos ser empáticos, tener capacidad de realizar escucha activa para tranquilizar al demandante y poder obtener los datos que queremos. Tenemos que ser capaces de comunicar malas noticias en determinados momentos. A veces jugamos demasiado con la medicina defensiva y con el envío de demanda cuando tengamos muy claro qué es lo que nos vamos a encontrar al otro lado. Podemos pensar todos, ¿no? Fallecimientos de pacientes muy longevos, ¿no? Incluso muchas veces esperados y que nuestra respuesta mejor que decir que el paciente ha fallecido pues es enviar un avión móvil cuando a lo mejor no es el recurso más óptimo. Y sobre todo hay algo que nos falla mucho y es un concepto que se lleva utilizando desde hace años que es la ergonomía vocal. Todos conocemos lo que es la ergonomía del trabajo. Todos sabemos que las condiciones del avión móvil tienen que ser las mejores, de nuestras mochilas, de nuestros cascos, etc. Pero nadie nos habla de esto. Nos habla de cuidar la voz, que es nuestra herramienta de disminuir la abstinencia laboral derivada de lesiones producidas en la voz porque a veces nadie nos enseña a utilizarla. Este tipo de formación a veces falla. Pero, ojo, que tenemos que tener capacidad para dar respuesta ante una demanda sanitaria que, bueno, sufre las mejoras del día a día de la ciencia, que evoluciona y que hace que el personal que trabajamos al otro lado del teléfono tengamos que estar tan actualizados como el que está haciendo asistencia a pie de cama del paciente o a pie de paciente en su domicilio. Así que, resolvemos consulta, demanda sanitaria y los pacientes nos hablan de nuevos fármacos. No sé, me vienen a la cabeza todos los anticoagulantes orales de nueva generación. A los enfermeros nos hablan de dispositivos de vacío nuevos. Cada vez vemos más pacientes con BAC en domicilio. Pacientes que llevan el astómero, hospitalización a domicilio, pacientes paliativos, ¿no? Pacientes con drenajes, con sondas. Es que resulta que llevo 20 años sin ver a un paciente. Es difícil que podamos dar una correcta respuesta asistencial si esto no lo manejo o si no tengo un reciclaje óptimo en este tipo de dispositivos o de fármacos. De tal forma que si conozco bien de lo que me están hablando, pues seré capaz de enviar el recurso solo si es necesario. Y seré capaz de resolver telefónicamente, mediante consejo, de forma óptima. Y es que no siempre que resolvemos con consejo telefónico es válido lo que estamos dando. Aquí cada uno que reflexione. Esta mañana hemos hablado de números, de datos, de cuánto se resuelve con consejo telefónico y a veces cómo medimos los estándares de calidad indicando que hemos resuelto gran número de las asistencias sin enviar recurso. Bueno, a lo mejor tendremos que analizar y reescuchar esas llamadas y ver si el consejo sanitario que se ha dado es el óptimo o no. Cuando tengo que derivar, ¿a qué nivel sanitario derivo? El hospital que tiene más próximo al paciente es el centro idóneo. Remarco mucho que está aquí mi directora y mucho nos ha recalcado lo que es centro idóneo y centro útil. Que si no el centro que no es útil se siente inútil y es no idóneo. Sé qué capacidad asistencial tiene el centro sanitario en el que puedo derivar. Y si tengo que derivar, la derivación la tengo que hacer de manera urgente enviando a una ambulancia o resulta que es una derivación demorable y le puedo decir al paciente que consulte al día siguiente por la mañana con su centro de salud y no tengo que saturar mi servicio. Esto es algo importante y esto solo lo puedo hacer si conozco adecuadamente el sistema sanitario en el cual estoy trabajando. No solo mi servicio de emergencias, sino todos aquellos servicios que trabajan de forma concominante con nosotros. Una vez que he hecho esto, que he hecho la imagen y que sé cuáles son las necesidades que tengo, ahora tengo que intentar establecer un plan formativo. Tengo que idear actividad formativa propia para el personal que trabaja en un servicio coordinador de urgencias. Y es que está muy bien que se nos ofrezca formación, formación dirigida a personal de emergencias. Lo somos. Me encanta recibir cursos de soporte vital avanzado, me encanta recibir cursos de politraumatismos, me encanta recibir cursos sobre actualización de códigos, sobre todo para saber qué medicación tengo que poner y qué no. Pero a veces echo de menos que me cuenten cómo puedo mejorar mi trabajo, el que estoy realizando en mi día a día. Y ese no es el atender la parada de forma directa, asistencial, sin meter el tubo mejor o cuándo tengo que poner la adrenalina, sino a lo mejor cómo tengo que dar mejor mis recomendaciones de RCP transtelefónica. No sé lo que ocurrirá en vuestros servicios de emergencias, pero en el nuestro es algo evidente. Estamos haciendo una transición, una transición que ya llevamos un poco de tiempo. Y que cuesta introducirlo porque al profesional es reacio. ¿Reacio a qué? A utilizar la tecnología que tenemos que utilizar. Y seguro que luego mi compañero Antonio hablará de esto. Nosotros tenemos una magnífica red Tetra que está muy infrautilizada en mi servicio. La gente le da muchísima más seguridad hablar a través del teléfono. ¿Y qué ocurre? Pues que en determinadas situaciones el teléfono pierde cobertura. O sea, en determinadas situaciones cae la red telefónica o simplemente se anula la frecuencia, la posibilidad de tener red telefónica, como puede ocurrir en un incidente de múltiples víctimas, por seguridad. ¿Y qué nos queda? Pues la red Tetra, la radio. Y para poder utilizarla de forma óptima, pues necesito formación. Esto no me lo enseñan en la carrera, no me enseñan codificación ICAO, ni cómo se habla de forma eficiente a través de la radio. Y esto se aprende formándose. Buscando para hacer la ponencia, decía, bueno, a ver si es que resulta que me creo que no lo hay y realmente si nos encontramos. Y esto era lo que más frecuente me encontraba. Curso de comunicación telefónica en la empresa. Vaya, es decir, que el empresario tiene claro que si su medio de trabajo es el teléfono, tiene que mejorar la capacidad del personal que está al otro lado para mejorar sus ventas, para mejorar su eficacia, su efectividad y la calidad que aplica. Bueno, pues, ¿por qué no hacemos esto? Cursos de comunicación telefónica en emergencias. Esto es lo que necesitamos nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos que intentar promover y fomentar. Apoya la demanda. Sergio, estás siendo el más nombrado de la charla. Yo creo que es la barba esa que te favorece. Pero nos habla de cartografía, de tener capacidad de poder valorar la meteo, la meteorología, de tener sistemas específicos y saber manejarlos, de poder dar un geoposicionamiento. Había veces cuando me llaman compañeros de otra comunidad para pedirme cuáles son las coordenadas exactas del punto de toma de determinado hospital, a veces tiemblo. Porque no sé si me voy a acordar de dónde tenía que dar la aplicación para que me salgan, porque no es algo que hago de forma habitual. Y esto tengo que reconocer que es algo en lo que tenemos que mejorar. Puntos de encuentro, accesos especiales. Cuando tenemos un incidente de múltiples víctimas, y Javier nos ha hablado de ello, a las unidades se les centraliza en un punto específico. Puntos que están ya definidos, que conocemos y que nos dicen vamos a quedar todos en el colegio alamán. ¿El colegio alamán y dónde es eso? Pues es el punto que siempre utilizamos para obtener el acceso al aeropuerto de Barajas. Si esto no lo conocemos y no lo entrenamos en nuestro día a día, pues el día que lo necesitamos saber, pues no somos eficaces. Démonos cuenta, señores, que los servicios coordinados de urgencia son claves en la supervivencia extrahospitalaria. Nos lo tienen que decir los comités internacionales de reanimación para que nos lo creamos. Es decir, llevamos, no sé, desde que existen dando indicaciones transtelefónicas de RCP. Y parece que alguien tiene que darse cuenta ahora, en 2015, que esto es importante. Si somos nosotros mismos los que tenemos que fomentar esto. Es decir, ya sabéis que en las recomendaciones del 2015 se potencia muchísimo esa intercomunicación entre el servicio coordinador de urgencias, el alertante y la posibilidad de que éste acceda a determinados recursos o a indicaciones para mejorar la supervivencia del paciente y, sobre todo, al alta, mejorar su calidad de vida. Y esto es vital. Indicaciones de RCP transtelefónica. Tenemos sociedades científicas que ya han elaborado metodologías y algoritmos para poder utilizar. No hace falta que inventemos la pólvora, ya está hecha. Cojamos lo que ya está inventado y lo que parece que funciona e intentemos entrenarlo y ponerlo en práctica en nuestro día a día. Y recordad, no es lo mismo hacer de RCP asistida telefónica a un adulto que a un niño. Y hasta esas pequeñas variables pueden hacer que, si no la sepamos, las indicaciones que esté dando no sean útiles. Pero hemos hablado hoy también de manejo de crónicos. Nos han hablado los compañeros del manejo de diabéticos. Yo pienso en los hipertensos, en los pacientes anticoagulados que nos llaman teniendo la duda de si se tienen que tomar o no el sarelto que se les ha olvidado tomarse a la hora que correspondía, ¿no? O el antidiabético, si se lo tienen que tomar o no. Procedimientos en patología de tiempo dependiente, manejos de paciente suicida, hemos hablado también. La legislación sanitaria. ¿Qué hacemos con este menor que tengo que trasladar o este paciente tutelado? La pregunta al servicio coordinador. ¿Sabemos la respuesta? Maltrato, violencia de género, problemas sociales o emergencias sociales, que nos hablará luego la compañera. Los planes de emergencia, que hemos hablado ya, tenemos que conocerlos perfectamente y alguien tiene que manejarlos. Y entrenarlos en el día a día es el servicio coordinador. No vale que solo entrene el de la calle, el que va a asistir, sino que el centro de coordinación tiene que tener un plan específico de IMV que se entrene también de forma diaria a la vez que lo entrena en la calle, para que lo supamos poner en práctica. Conocer las zonas de riesgo de nuestra geografía, riesgos con el RDQ, servicios especiales. Y sobre todo fomentar esto, el trabajo en equipo y realizar formación que consiga que trabajemos en equipo los de arriba y los de abajo. Y voy a poneros, para finalizar, simplemente os voy a decir que a veces todo esto se consigue con formación y yo que trabajo con simulación, pues quiero demostraros cómo con simulación y con muy bajo coste se pueden conseguir algunas de estas cosas. Nosotros tenemos desarrollado un curso, que de hecho os invito a que aquellos que vayáis al Congreso Nacional a que os inscribáis en él, haremos un taller de RCP Telefónica, en el cual conseguimos entrenar esto, conseguimos entrenar las habilidades del personal que tiene que asistir en estas situaciones. Esto es un curso que se entrena únicamente con dos teléfonos. Dos a las diferentes. Sí, hola, buenas tardes, Miguel. Oiga, necesito una ambulancia urgente. Ayuda, tengo aquí. Tranquilícese, tranquilícese, escúchame, por favor. Déjeme un teléfono de contacto por si se corta la llamada, por favor. Oye, sí, sí, a ver, a ver, ¿cómo es el teléfono de aquí? Tranquilícese, por favor. El 913387560. ¿En qué dirección está? ¿Este no está en Madrid, capitán? Sí, sí, en Madrid. ¿En qué dirección está? Por favor, en Mota del Cuervo. Por acá hay Mota del Cuervo 29, bajo A, bajo A. Mota del Cuervo 29, bajo A. ¿Qué sucede, por favor? ¿Qué sucede, tranquilo? No sé, no sé. Estaba aquí y se ha quedado aquí mi padre inconsciente y no sé. Necesito, por favor, que le dé un pellizco para ver si responde. ¿Un pellizco? ¿Un pellizco? Pero, por favor. A ver, dale un pellizco. A ver. A ver. No, no dice nada, no hace nada, no, no. Está respirando. ¿Respira? ¿Respira? A ver, yo qué sé. A ver, sí, respira. A ver, ¿cómo se ha ido así? A ver. Vale. Y le voy a poner conmigo. Le voy a poner conmigo. Le voy a poner conmigo a la ayuda y le da la ayuda. Por favor, no metes. Que sí, que vengan ya, que vengan ya, por favor. ¿Qué me van a pasar ahora? Me dicen. Pero hay madre. Hay madre. Venga, venga. Hola, buenas tardes. Sí, me dicen que su familiar está inconsciente, que no responde. Sí, sí, sí. No, no, no. Estaba aquí y hemos llegado y está aquí. No sé, no sé. Escúcheme, ¿cómo está el avión? ¿Están sentados? ¿Están en el sopa? ¿Están en el sopa? ¿Me lo han encontrado? ¿Entraba en la casa? Es importante, tírenle al suelo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Tírenle al suelo. Tírenle a su familiar al suelo. Pero, oiga, ¿cómo le voy a tirar al suelo? Pero, oiga, ya, por favor. Escúcheme, es muy importante que haga lo que le digo. Arrasa que un familiar esté al suelo. ¿Al suelo? Y cuando esté en el suelo tiene que confirmar si respira o no respira. En el... A ver, ayúdame, que me dicen que... A ver, a ver... A ver, y ahora... Escúcheme, escúcheme, ¿cómo está? ¿Está azul? Pero que está muy blanco, está muy válido. Escúcheme, respira, está respirando o no está respirando. No respira, no hace nada. No hace nada. Escúcheme, escúcheme. Es muy importante que haga lo que le digo. Tiene que ponerse de rodillas al lado de su familiar. Creo que venga. Si no le ayuda, lo vamos a poder salvar. Pero el compañero está yendo para ir a ayudar. Venga, ya, por favor. Póngase de rodillas, caballero. Escúcheme, por favor, en el logístico. Sí, sí, sí. Póngase de rodillas al lado de su familiar y con los brazos estirados, una mano encima del otro, tiene que colocarlas encima del pecho, en el centro del pecho, sobre el esternón. En el centro del pecho, por fin, sobre el esternón con los brazos estirados. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y empiezan a comprimir de forma continua y fuerte al ritmo de 1, 2, 3, 4, 5. Y presionar el pecho de forma correcta hasta que lleguemos. A ver, a ver. Pero tú quítate. A ver, déjame. Toma, tú. Sujeta también el teléfono tú. A ver. Póngase de rodillas y con los brazos estirados encima del centro del pecho, tiene que empezar a comprimir fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Estamos yendo para allá. Sí. Escúcheme. Ahí está mucho, oiga. ¿Hay alguien con usted que pueda ayudarle? Sí, 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 sí. Sí, hay una persona que esté con usted que se ponga a hacer eso. A ver, a ver, ponte tú ahora. Se está poniendo, ¿lo está haciendo? Sí, sí. En el centro del pecho que continúa haciendo comisiones, continúas. 1, 2, 3, 4, 5. Escúcheme, es importante que sean fuertes y rápidas. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, toma, ve. 1, 2, venga. Escúcheme, ¿tiene alguna enfermedad su familiar? ¿Enfermedad? No, 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 no. Está muy problema en el corazón. Está muy bueno. Toma alguna, la pastilla esta, la de la Diro, eso. Vale, escúcheme. Tiene 62 años, ¿verdad? Sí, 62. Y está en la calle Modelo. Bueno, vale, verdad. Pero, espérame, pero sí, quítate de ahí. Déjale, déjale a tu tío Escúcheme Caballero, es importante que continúen comprimiendo en el pecho Como les he dicho Confírmeme, ¿viven en la calle Mota del Cuervo? Está mucho ya En la calle Mota, a ver, vamos a ver En la calle Mota del Cuervo, 29 en Madrid Escúcheme, estamos llegando Abra la puerta, abra la puerta Como están indicando que los compañeros están en el portal Abra la puerta, ¿de acuerdo? Y continúen comprimiendo en el pecho Como les he dicho, sin parar Niño, vete a abrir la puerta, que ya han venido Niño No paren hasta que estén los compañeros con ustedes ¿De acuerdo? Ya les veo, ya les veo Ya les veo, ya les veo Oiga, aquí, oiga Esto es Vale, ya les veo después A ver, a ver, a ver Vamos allá, eh Perdonad, ya está, ya termino, última diapositiva Esto no es No es difícil de realizar Y sobre todo no es caro Con los sistemas telefónicos que tenemos En todos los servicios coordinadores Esto se puede entrenar Incluso de dentro Y en nuestra actividad diaria Tomarse 15 minutos Para entrenar procesos individuales De tal forma que mejoremos todos Y así puede simular lo que quieras Una parada cardíaca Un paciente que no responde de forma adecuada La asistencia telefónica al maltrato La asistencia al paciente psiquiátrico Es fácil Y sobre todo barato ¿Vale? No sé, os invito a que lo hagáis El resto lo hacemos Y bueno, parece que puede funcionar Lo único que está claro es esto Esta es tu última diapositiva El éxito se obtiene con pasión Con formación Y con una correcta gestión del talento Cada uno que pregunte Que se autopregunte Qué es lo que aporta A este triplete Gracias Muy bien, Antonio Pasamos a la siguiente ponencia Al otro, Antonio Antonio Sarabia Nos va a hablar De la gestión de incidentes En un centro coordinador Desarrollando las competencias Del técnico En emergencias sanitarias Buenas tardes El mundo ha cambiado Y diréis Pues nueva afirmación El mundo ha cambiado Desde el principio de los tiempos Ha habido una evolución constante Pero quizás en el mundo de la emergencia Donde nos movemos Es donde esos cambios Se van dando De una manera Más puntual Y me voy a intentar explicar De mis estudios de derecho Aprendí Que Desgraciadamente El derecho siempre iba por detrás De lo que sucedía en la sociedad Y cuando ya estaba muy implantado Lo que sucedía Se dedicaba a eligeslarlo Para entender el talento controlado En las emergencias Pasa algo parecido Vamos avanzando Y quizás lo que nos va ocurriendo Y el tipo de intervenciones Que a los que vamos teniendo acceso A medida que nuestra sociedad Se va siendo más tecnológica Más avanzada Siempre vamos a ir por detrás Pero bueno Vamos a intentar Llegar a algún acuerdo Sobre esto Porque Lo que sí me gustaría Al terminar la exposición Es si realmente Como decía el príncipe de Salina Todo tiene que cambiar Para que todo siga igual O realmente Hemos cambiado para mejor Cuando me planteé O me plantearon Esta ponencia Realmente Le decía Bueno La gestión de incidente Cada central Cada SEM Tiene su propio tipo de gestión Su propia estrategia Que luego Lo daremos O lo pasaremos por ella Para explicarlo Lo que yo llamo la estrategia De qué es lo que quieren hacer Y cómo lo quieren hacer Entonces Más bien La ponencia Va a venir O tiene un enfoque Vamos a decir Y me van a permitir La expresión Entre comillas Un poco de idea Filosófica De dar a luz A ideas Para que ustedes mismos Saquen luego las conclusiones Que quedan convenientes Tanto de ideas Como de dudas razonables Lógicamente Como todo y como he dicho Todo avanza Tenemos que ver En el caso Del técnico De emergencias sanitarias De donde veníamos Hubo un punto de inflexión Que es el legal Los reales decretos Que ya dieron Lo que es El técnico De emergencias médicas Sanitarias Vamos Y luego Su formación Que lógicamente Daba paso A una profesión Pero que realmente Como decía Al comienzo de la exposición Esa profesión Ya existía Y lo que se estaba haciendo Ya existía Desde que el mundo es el mundo Y alguien ha pedido ayuda Puede darse el caso De que dos personas A la vez pidan ayuda Con lo cual Tiene que haber alguien Que decida A quien vamos a ayudar primero Este podría ser El comienzo Muy esquemático De un primer centro De coordinación ¿No? Y alguien Tiene que coger Esa llamada Y tiene que darle salida Para poder atender Esa demanda De asistencia Realmente El centro de coordinación Cuando empecé yo En este mundo nuestro Pues realmente Ya se hacíamos Cosas que seguimos haciendo ahora Aunque ahora nos han dado Un soporte legal Para hacerlo Quiero decir Teníamos una recepción De la llamada Podía ser De un dispatch médico Podía ser un dispatch directo Que cogiera la llamada El técnico Bueno En este caso Pues el operador El telefonista El locutor Como lo quieran decir ustedes ¿No? Y luego pues damos Una solución A esa demanda Podíamos hacer La transmisión De llamada A recursos propios Si teníamos que enviar Alguien A ese incidente A ese aviso No vamos a utilizar La palabra incidente Vamos a utilizar La palabra aviso Y luego nos coordinábamos Externamente Con otros recursos Que fueran necesarios Para solucionar Ese aviso O ayudar En la resolución De ese aviso Hacíamos el seguimiento De ese aviso Dábamos el apoyo Que tuviésemos Realmente Eso se estaba haciendo Lo he puesto aquí Respecto a la siguiente Por lo que van a ver después Lo que hace el barco legal Es darle un soporte legal A lo que ya estábamos haciendo Pero Que a medida Que ha avanzado el tiempo Se estaban haciendo Muchas más cosas Al técnico El locutor El operador El telefonista Como lo quieran llamar ustedes Ahora ya Técnico en emergencias Se le piden Unos conocimientos sanitarios Ya no vale solamente Que coja el teléfono Que utilice una emisora No, no Tiene que saber De lo que está hablando Tiene que tener Un conocimiento Aunque sea básico De tema Médico Tema sanitario Para poder Ayudar A sus compañeros En la calle Y poder Realizar su trabajo Con la mayor diligencia posible Tendemos O tenemos que tender A protocolizar Al máximo Dentro de lo posible Todo el tipo De Incidente O todo tipo De situación Que pueda surgir En un centro Combinador ¿Por qué? En un servicio De emergencias Porque eso nos va a ayudar A dar una respuesta Mucho más rápida Con lo cual Ya tenemos un paso más Es decir Ya no solamente Tenemos unos conocimientos sanitarios Tenemos aparte Unos protocolos Que tenemos que conocer Y que tenemos que utilizar Para poder dar la respuesta Se nos complica Mucho más Como decía El mundo Ha avanzado Tanto tecnológicamente Como en otros aspectos Y eso Ha hecho Que el Estado Las instituciones públicas Lógicamente También se protocolarice A través de los planes De protección civil Para dar respuesta A todo tipo de incidentes Es decir Ya no solamente Atendemos a la persona Que tiene un problema En su domicilio O que ha sufrido Por desgracia Un accidente de tráfico En la calle En la carretera La asistencia Va mucho más allá Y el técnico de emergencias En un centro de coordinador Tiene que saber de ello Servicios preventivos Dentro de lo que es este mundo Lógicamente Una de las funciones De todo servicio de emergencias Aparte de la atención Tiene que ser dentro De lo posible O por lo menos Esa es mi opinión Si luego no lo creen así Podemos discutirlo Es la prevención El mejor servicio Que podemos hacer Cuando queremos atender A ciudadanos Sea quizás Tener unas políticas De prevención De lo que pueda ocurrir Y colaborar Con otras instituciones Públicas o privadas En todo lo que nos corresponda En estas ideas preventivas Y no solamente Las ideas preventivas Sino lógicamente También podemos hablar De servicios preventivos Cuando estamos hablando Y todos podemos pensarlo Pues por ejemplo Atender un Real Madrid Atlético de Madrid Y creo Y no quiero Que nadie se sienta De repente Ofendido Lo siento Por los madridistas El otro día Pero mucha más Nos vemos La tecnología El mundo en donde vivimos Ha hecho Que haya Unas nuevas aplicaciones Tanto informáticas Como de telecomunicaciones Como de Que posicionamiento Que todo integrada En lo que conocemos Como los sistemas De información Los GIS O SIG Depende de la nomenclatura Que quieran utilizar Se han convertido En herramientas Imprescindibles Para analizar el sistema En un momento dado Tanto temporal Como en el espacio Es decir Que está ocurriendo ahora mismo Donde tengo mis unidades Donde tengo mis incidentes Y además da información Sobre podremos aterrizar aquí No podremos aterrizar Si vamos con helicóptero Que tipo de tráfico tenemos En una calle En una carretera concreta Para ver si hay tráfico No podemos llegar mejor De una manera o de otra Cosas que hemos estado hablando Además Durante el día de hoy Y es importante Que el técnico en emergencias Y no solo el técnico en emergencias Cualquiera de los profesionales Que trabajen Como bien ha dicho Antonio antes En un servicio de emergencias En un centro coordinador Tienen que saber y conocer Todo este tipo de cosas Y no solamente Y no solamente Los que están en el centro coordinador Sino también Los que están en las unidades Porque Como bien decía Antonio Aunque en este caso Lógicamente Estamos hablando De lo que es el técnico en emergencias No es que sea un técnico Con emergencias Estamos hablando De un técnico coordinador Y gestor de emergencias Ya no sanitarias Sino multidisciplinares Si hemos seguido hasta ahora Lo que les estaba comentando Es necesario Que nuestros profesionales En el centro de coordinación Y también en la calle Si me permiten Por favor Sean personas Que intenten saber Varias de las disciplinas Que van a tener que utilizar O herramientas Que van a tener que utilizar En su trabajo Y que no tiene por qué ser Médicas En el caso del médico O de enfermería O técnicas de técnico Tenemos que saber Muchas más cosas En el centro coordinador O en la persona Que trabaja en el centro coordinador Igual que en todos los servicios De emergencias La formación Tiene que ser constante Precisamente por eso Porque el mundo cambia Hay nuevas ideas Nuevas situaciones Y el personal Que trabaja En un servicio de emergencias Tiene que estar Al tanto de ellas Lógicamente Conocer su servicio Pobre respuesta Puedo dar ya Si trabajo En un centro coordinador Si no conozco Cuestiones básicas O no tan básicas Sobre mi servicio De emergencias Y luego Y reitero El trabajo Bajo protocolos Los protocolos Todo lo que pueda Estar protocolizado En un centro coordinador De un servicio de emergencias Va a facilitar mucho Mi respuesta inmediata Ante las situaciones O incidentes Que surjan Durante el día Y durante la guardia ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar O intentaría darnos Un profesional Del técnico Profesional Del centro coordinador Un técnico de emergencias En el centro coordinador Lo más experimentado posible Que esté equilibrado Por algo que voy a comentar después En los actos Que va a realizar Y sobre todo Que nos va a dar seguridad A nosotros mismos Realmente Creo que estas tres cosas Podrían aplicarse A cualquier profesional Que trabaje En un servicio Como tal Dentro de lo que he comentado Creo que es importante La madurez La madurez A la hora De dirigir Una intervención De dirigir un incidente Como bien Pueden leer ahí No solamente Hay que dar instrucciones Hay que pensar Las instrucciones Que se dan El incidente Si me permite En un momento Un pensamiento El incidente El incidente Es como un ser vivo Nace Crece Llega a un punto Vamos a decir De máxima madurez Y luego muere Los servicios de emergencias Intervienen en ese ser vivo Para intentar minimizar La huella que deje Como toda Por ejemplo Si me permiten Como toda persona Si una persona Tiene su huella Alrededor Cualquiera de nosotros Dejará su huella Alrededor De su círculo Más personal Y a medida Que esa persona Sea más o menos Importante En la historia Su huella Será más o menos Importante Lo mismo pasa Con los incidentes Incidentes Graves Muy graves Pueden dejar Una huella Muy importante Pues es importante Como os comento Les comento Pensar Cual va a ser Nuestra Instrucción Cual va a ser Cómo vamos a enfocar Desde el centro Conviador Por parte de los técnicos En la respuesta Al incidente Pongo ahí Otro pensamiento Realmente Con lo que Les digo Es Los técnicos No tenemos Mapas del futuro Bueno Realmente No los tiene nadie No sabemos Qué va a pasar Durante nuestra guardia No sabemos Cómo va a ser Ese incidente Acabamos de pasar A una uvia A un helicóptero Realmente No lo tiene nadie Ese mapa Lo que sí Es interesante Y por eso A lo mejor He repetido mucho antes Por ejemplo Protocolo Es que tengamos Brújulas Para movernos Por esos mapas Esos protocolos Nos van a guiar En la intervención Nos van a guiar En el incidente Y en el caso del técnico Mucho más Es más importante Que estemos seguros De lo que estamos haciendo A través de esos protocolos De la intervención Refuerzo La figura del técnico De emergencias En el centro Coordinador No solamente Con el trabajo De En el centro Sino porque Tiene que haber también Trabajo de campo Y la coordinación In situ Puede ser muy importante Dar esa capacidad En el lugar Del incidente Ya sea De más Mayor Múltiples víctimas O otro tipo De incidente Trabajando En los servicios Preventivos Como hemos comentado Antes Y luego Bueno Pues lógicamente Pues lo que os he comentado Les he comentado Ese avance En todos los aspectos De la sociedad Ha creado Que no solamente Seamos multidisciplinares Sino que trabajemos Con otras agencias Y una estrecha Y una estrecha coordinación ¿No? Con lo cual Tenemos que Igualmente Gestores de incidentes Multiagencias ¿Cómo coordinar Un incidente? Como creo Que les he comentado Antes Realmente No quería fijarme En ningún Servicio De emergencias Que hay en España O en el mundo ¿No? El técnico Una vez que recibe La instrucción De gestionar Un incidente Esa instrucción Yo lo que llamo Primero es la estrategia Es decir La filosofía Que tenga El servicio De emergencias Le da una respuesta A una situación Que le llega Vía telefónica O de otra manera Esa estrategia Tiene que Como toda estrategia Y voy a utilizar En la jerga militar Tiene que darse luego Una táctica ¿Cómo vamos a llevar A cambio? Vuelvo a insistir Protocolos Protocolos claros Que nos ayuden A llevar La gestión Del incidente En colaboración Con los otros Compañeros Que están dentro Del servicio Tanto de enfermería Como médicos Y luego Claro No podemos dejar Una cosa No quiero que se lleven La impresión De que Intento dar La impresión Y perdón La redundancia De que algo sea Del que el centro Coordinador Sea algo Estático Rígido No puede ser No puede ser Precisamente Por lo que estamos Hablando Dice Un incidente Al ser como un ser vivo Nos puede dar De repente Una sorpresa Puede haber Un cambio De dirección En lo que esperábamos Que fuera el incidente Y que de repente Ha tenido Una resolución O ha tenido Un nuevo factor Que de repente Nos rompe Ese protocolo Esa actuación De ahí Muy importante La flexibilidad Protocolos Sí Pero flexibles Apoyándose En la experiencia De la gente Que está trabajando En el centro Coordinador En la experiencia De la gente Que está trabajando En la calle Y sobre todo Tiene que haber Por parte del técnico Un trabajo Muy fino Si me permiten La expresión De seguimiento Del incidente Seguimiento Del sistema Puntual Donde tengo Mis recursos Donde no los tengo Que están haciendo Que están dejando De hacer Como bien comentaban Antes Respecto a los compañeros De Cataluña Y al final Él sale siempre Hay que estar Me interesa No me interesa Salgo en estos tiempos No salgo Interesa por el paciente No interesa Esta idea Que estoy hablando Sobre los técnicos Lógicamente Como pueden comprender Y voy a acabar ya Ya me están echando Tiene que Tiene que ser Un seguimiento Continuo Continuo del sistema Lo que les dije Al principio No sé si he conseguido Ser En estos pocos minutos Que me ha dejado La organización Partero De idea O de duda Respecto La función Y la gestión De un incidente En un centro coordinador Solamente decirles Que creo Que aunque hable Yo sobre los técnicos Tiene que ser un trabajo De todos los que están allí Incluido también La gente de la calle Soy Antonio Sarabia Un misero técnico En emergencias Del SUBA 1 a 2 Buenas tardes Muchas gracias Muy bien Antonio Pasamos a hablar Con Desi Que nos cuente Su experiencia Y bueno Todo lo que sabe De las emergencias sociales Buenas tardes Buenas tardes En primer lugar Quería agradecer Al comité Organizador Y científico El haberme brindado Esta oportunidad Para venir aquí Y contaros un poquito De mi historia Sobre la emergencia social Y también Al resto de asistentes Que estáis haciendo Este esfuerzo Por estar aquí Y seguro que Os va a enriquecer Todas las ponencias Que mis compañeros Y yo Os estamos brindando Bien Ricardo Cuando me pide Por favor Que presente algo Sobre las emergencias sociales Relacionadas con la coordinación Digo Madre mía Tengo una tesis De ochentas De ochocientas páginas Me cuesta hasta decirlo Ochocientas páginas Con anexos Con anexos Está en internet Tengo un libro Lo acabo de publicar En enero Dieciocho de enero Sobre emergencias sociales Y tengo que presentar En trece minutos Una presentación De lo que he hecho Bien Pues nada Complicado Me siento cara al ordenador Y he intentado sintetizar En siete diapositivas La relación Que tenemos Los sanitarios Sobre todo Y los centros De coordinación Con la detección Y la emergencia social Voy a presentar Que es la emergencia social Cuáles son las situaciones De emergencia social Que servicios en España Tienden a las emergencias sociales Os voy a presentar Una propuesta Que he hecho Al ayuntamiento de Valencia A los servicios sociales De un nuevo recurso De intervención multidisciplinar De intervención De SAMU Que es mi servicio De atención a las emergencias sociales Con el SAUS Que es el servicio De atención a las emergencias sociales Que existe ahora en Valencia Y por último Os voy a reflejar Un ejemplo real De una atención De sociosanitaria De emergencia social En la ciudad de Madrid Mi estudio Lo realicé Durante dos años A caballo Entre Valencia Y Madrid Me he basado En el análisis De necesidades sociales De mi ciudad de Valencia Y de sus recursos Que dan respuesta A la emergencia social Y además Me he basado En el SAMUR social De Madrid En el SUMA 112 Y en el SAMUR protección civil Cómo funcionan ellos Cómo atienden Las emergencias sociales Y de qué recursos Disponen para dar respuesta A la emergencia social Bien ¿A qué le llamamos Emergencia social? La emergencia social Supone una situación Imprevista Que genera Desprotección Y vulnerabilidad Es generadora De necesidades sociales Y favorece Y favorece El riesgo social Y la exclusión Además Requiere De una evaluación Previa de necesidades In situ Como A través de Un diagnóstico social Y una atención En coordinación Dos tipos De coordinación Necesitamos Para atender La emergencia social La del centro De coordinación Y la coordinación Multidisciplinar Entre los profesionales La emergencia social Requiere Una respuesta Especializada Por La figura Clave Que es el trabajador Social Y una atención Inminente A poder ser Con isocronas Menores De 30 minutos Aquí os presento Esta tabla De situaciones De emergencia social Activadas En el centro De coordinación 112 De la comunidad De Madrid De Pozuelo De Alarcón Que Activa Al servicio Samur social De la ciudad De Madrid Situaciones De emergencia social Como puede ser Una pérdida O desorientación De una persona mayor Un abandono De un menor Una situación De violencia doméstica Una situación De soledad Sobrevenida A persona dependiente Como una persona Con Alzheimer Una situación De mendicidad De pérdida De autonomía Y petición De intervención social Por cualquier agencia Ya sea Suma 112 Samur Protección civil Policía Etcétera Todas ellas Van a recibir Una respuesta Como por ejemplo Una situación De violencia Doméstica O de malos tratos Va a recibir Una atención social Con tensión Y si lo necesita Alojamiento Este es el pantallazo De que dispone El centro de coordinación 112 De Madrid Para activar Al Samur social De la ciudad De Madrid Y también El servicio de atención A las emergencias sociales De la comunidad De Madrid Como podéis ver Tienen Distintos Supuestos Situaciones Entre las que podemos ver Petición de intervención social Cursada Por una agencia Como puede ser Un servicio De emergencias Sanitario Suma Samu Etcétera En cuanto a los servicios De atención A las emergencias sociales En España Tenemos En Madrid El Samur social En Barcelona El Cues En Sevilla Tenemos el SES En Bilbao El ESMUS También En poblaciones De comarca Del Alto Gallego Y de Vitoria Gasteiz ¿Cuál es El denominador Común En todos Estos servicios Que actúan 24 horas al día 365 días al año Tienen una estrecha Coordinación Con el resto De profesionales De la emergencia Tienen un centro De coordinación Y Además Tienen La figura clave Que es El trabajador social Que es el que Es competente En diagnosticar La necesidad social De emergencia Algunos de ellos Son activados Por el 112 Como puede ser El SAMUR social Y el SES De Sevilla Y una de las diferencias Es que El Cues Además de Presentar Trabajador social De emergencias Tiene psicólogo De emergencias Para atención A emergencias Psicológicas En Valencia En Valencia En Valencia Ciudad Disponemos del SAUS Desde el 2011 El SAUS Es el servicio De atención A las urgencias Sociales Y colaboración En grandes emergencias Depende directamente Del servicio De bienestar social E integración Está gestionado Por una fundación Llamada RAIS No tiene cobertura 24 horas Actúa a partir De las 7 y media De la tarde De lunes a jueves Hasta las 9 de la mañana Y viernes A partir de las 3 Y fines de semana Ininterrumpido 24 horas Tenemos un problema Los sanitarios De Valencia Ciudad Y es que Muchos de nosotros No conocen El servicio No se ha hecho Una publicidad Del servicio Por parte Del servicio De bienestar social Del Ayuntamiento De Valencia Se accede A través Del 092 Y no podemos Activarlo A través De nuestro Centro Coordinador Que es el CICU Centro de Información Y Coordinación De Urgencias De Valencia Propongo Al Ayuntamiento De Valencia El siguiente Servicio Propongo un servicio Le llamo Nuevo SAUS De actuación 24 horas al día Los 365 días Del año Que se active A través del 112 Que disponga De profesionales De trabajo social Para emergencias sociales Profesionales Psicólogos Para emergencias psicológicas Que intervengan A través De procedimientos De intervención Individuales Que disponga Una cartera De recursos propios Como puede ser Central del servicio Unidades móviles Propongo Dos unidades móviles Una de 24 horas Otra de 12 horas Todo esto está escrito En mi tesis doctoral Es uno de los últimos capítulos De mi tesis También propongo Un cronograma Gant También propongo Una partida económica Es decir Que hago un estudio Exhaustivo De aplicación De este servicio En la ciudad de Valencia Propongo equipos de calle En horario diurno Para que valore Situaciones de riesgo social En la calle Y recursos De alojamiento Alojamiento de emergencia Para colectivos Residencias De personas mayores Pero lo que propongo Son camas De residencias De tercera edad De uso De emergencia Con X días De atención De emergencia Centros de personas Sin hogar Centros para mujeres Maltratadas Plazas de hoteles Y una partida económica Para necesidades Perentorias Además Propongo procedimientos De intervención Con cada uno De los recursos Que esté todo Por escrito Todo por escrito Además Propongo una intervención Integral Con el SAMU Con el servicio De atención A emergencia social A atención médica Urgente De Valencia Que está dotada Por médico Enfermero Y técnico En emergencias sanitarias A través de un acceso Directo Que active El nuevo recurso SAUS A través de nuestro centro Coordinador Y que dispongamos De un procedimiento Conjunto Con ellos Que podamos Activarlos directamente Y que esté Por escrito Que situaciones Puedan ser Sujetas A activación Por último Os presento El caso De abordaje Multidisciplinar Que investigué Aquí En Madrid Participa En coordinación El SUMA 112 El SAMUR social Una residencia De la tercera edad El nombre es ficticio Residencia Sol Y el servicio De red municipal De atención primaria De servicios sociales La red de atención primaria Es decir Que se coordinan Estos cuatro servicios Para poder Dar respuesta A Silveria Bien Antonio Se encuentra mal Y llama al 112 Tiene un dolor torácico Acude al domicilio El SUMA 112 Atiende la emergencia De Antonio Y Antonio Está acompañado Por su mujer Silveria Que presenta Un Alzheimer avanzado El SUMA Detecta Una situación De vulnerabilidad social Por unos indicadores De riesgo social Que tienen A través del procedimiento De intervención Que presenta El SUMA Con el SAMUR social Activan El SAMUR social El SAMUR social Acude Acude In situ Al domicilio Para valorar La situación De vulnerabilidad En Silveria Se queda A cargo De los vecinos El SUMA 112 Ya procede Al traslado De Antonio Una vez Están en el lugar Confirman El diagnóstico social Situación De soledad Sobrevenida A persona Dependiente Y lo diagnostica El trabajador social De la unidad Móvil 2 Que activa El SAMUR social La central Consultan En el domicilio La aplicación informática Compartida Con atención primaria De servicios sociales Consultando Su historial Consultando Y comprobando Que sí que habían tenido Contacto Con servicios sociales Este matrimonio A través De un procedimiento De intervención Otro de los procedimientos Con un recurso Valoran La posibilidad De la red De proximidad De Antonio Y Silveria Buscan si tienen hijos O si tienen familiares Que puedan hacerse cargo De la situación Silveria No tiene hijos Y dispone De unos sobrinos Pero no pueden hacerse cargo De la situación Pero sí De colaborar En las gestiones De Atención social Entonces Como no puedes Ofrecer Acompañamiento Por parte De la familia El SAMUR social Activa A través De este procedimiento Con la residencia Sol Una plaza De emergencia En esta residencia La cual Fue ocupada Por Silveria Durante Veintiún días Los cuales Recibe La mala noticia De que Su marido Fallece En el hospital Silveria Queda Sin Protección social De su cuidador Principal Después Después de estos Veintiún días Que se hacen cargo De toda la intervención Social SAMUR social Gestiones con el médico De atención primaria Cualquier desplazamiento A cualquier servicio Que le hiciese falta Esos veintiún días Se hizo cargo El SAMUR social Contacta con servicios Sociales De la red primaria Y a través de la ley De dependencia Lo que hacen Es gestionar Una plaza Definitiva Que proteja A Silveria Gestionándole La plaza Gracias a que A la coordinación Multidisciplinar De SUMA 112 SAMUR social La residencia Sol Y la red De atención primaria De servicios Sociales Para concluir Mi ponencia Deciros que Los sanitarios Emergencistas Somos Unos detectores De prestigio De la emergencia Social Que no tenemos Que dejar De ver Estas situaciones Y que requieren Ser Requieren Tener Una respuesta Una protección Y que sea Una atención Integral Muchas gracias Por vuestra atención Muy bien Muy bien De si Pasamos a la última Ponencia Doctor Ayuso Fernando nos va a hablar De la coordinación De emergencias Una competencia Más Para el futuro Especialista En medicina O enfermería De urgencias Buenas tardes A todos Antes de nada Felicitar A la organización Por el Por el evento Por la cantidad La calidad De los De los ponentes Y especialmente Ricardo Ricardo La verdad Es que Es un amigo Ya Fijo En muchos De los eventos Que organizamos Allí en Andalucía Y creo Que ya era hora De que se organizara Un simposio Un congreso Una jornada Sobre coordinación De emergencias Yo creo Que es una parte Muy importante Del proceso Asistencial De la emergencia Sanitaria Y bueno Prueba de ello Pues Es que estemos aquí Y sobre todo La brillantez De organización Y la cantidad De profesionales Que están asistiendo Asistiendo a la misma Desde primera hora De la mañana Bueno A mí me encargó Ricardo Pues que Él quería Que yo hablara Un poco Del perfil Profesional Del Médico coordinador De emergencias Y sobre todo De la pertinencia O no De que ese Médico coordinador Rotara Por los diferentes Equipos asistenciales Entonces yo pensé Que qué mejor Que enfocarlo Como Un profesional Especialista En urgencias Que aunque sea algo Pues que bueno De momento Nuestros Nuestros sucesivos Gobiernos No han sido capaces De aprobar La especialidad De medicina De urgencias Será algo Que en un futuro Llegue Porque yo estoy seguro Que en un futuro Llegará Pero Tengamos oficialmente La especialidad O no Yo creo que Todos nosotros Somos Verdaderos especialistas Por la labor Que desarrollamos Y una competencia Más De esa especialidad Pues la coordinación De urgencias Y emergencias El centro Coordinador Es el primer Contacto Del paciente Con el sistema O sea Realmente Los pacientes Entran por ahí Su respuesta Debe ser La más eficiente Y realmente En el centro Coordinador Debe haber Un personal Muy cualificado Ese personal Además del médico Coordinador Debe estar constituido Por enfermería Que ahora veremos Como hay gran cantidad Todavía de centros Coordinadores Donde no existe El perfil Enfermero Y yo creo que Eso es un error Y ya a las alturas Que estamos Creo que es algo Pues que debería De solucionarse Cuanto antes No debemos De olvidarnos De los gestores De emergencias Y yo Aunque sé Que Ricardo Lo ha intentado Animo A que En próximos Eventos Pues Haya Más participación De De estos Profesionales De los gestores De emergencias Y por supuesto Técnicos En emergencias Sanitarias Que son Los futuros Gestores La labor Del centro Coordinador Es una labor De muy alta Responsabilidad Fijaros Que no se puede Aplazar la respuesta La respuesta Debe de ser Inmediata Y esa respuesta De lleva Asociada A una gran Infertilumbre Ante problemas De gravedad Que se deben De resolver La gran mayoría De las veces Con una escasez De recursos Con la que Todos nos enfrentamos En nuestro Día a día El ciudadano Demanda Una atención Urgente Debe de recibir Una atención Adecuada A su gravedad Y debe de ser Informado En todo momento Del recurso Que se le va a enviar Y del tiempo Estimado De respuesta Fijaros Lo importante Que es Unificar criterios Y disminuir La variabilidad De las actuaciones Y yo creo Que es muy importante Incidir en algo Que se debería De hacer Que es la creación De comisiones De evaluación De seguimiento Y de mejora continua En los centros Coordinadores Que analicen Todas las incidencias Que en ellos ocurran Analizando los datos Del sistema De información Analizando las reclamaciones Analizando las situaciones De saturación Y analizando Las necesidades Formativas Porque la formación Que es algo importante De lo que voy a hablar La formación Es algo Que no se nos puede olvidar Lo que no puede ocurrir Es que haya centros Coordinadores De urgencias Donde haya gestores Que no reciben Un curso de RCP Desde hace más De cinco años Bueno Me he permitido Realizar una encuesta Una encuesta Realizada Entre los 18 servicios De emergencias Del Estado español Con el objetivo De conocer Si existe integración Entre 061 y 112 Con el objetivo De conocer Si hay enfermería En los centros Coordinadores O no Y con el objetivo De conocer Si hay coordinadores Fijos O coordinadores Que rotan Por las unidades Asistenciales Y bueno Realmente Yo me llevo Una sorpresa Porque es que Hay diez servicios De emergencias Donde no hay enfermeros Hay diez servicios De emergencias Donde no hay integración 112 y 061 Y hay nueve servicios De emergencias Donde hay coordinadores Fijos Que no rotan Por las unidades Asistenciales Y yo creo que eso Es un error Aquí tenéis un poco La gráfica Donde aparecen Todos Los servicios De emergencias Digo 18 Porque claro Hay que incluir También a Ceuta Y a Melilla Y bueno Me ha llamado la atención Por ejemplo Pues que suele coincidir Suele coincidir Que haya integración 061 y 112 Y que haya Enfermeros En los centros coordinadores Me ha llamado También la atención Que por ejemplo En Murcia Los coordinadores Hacen guardia De 24 horas Eso en Andalucía Sería imposible Porque serían Coordinadores De usar y tirar Y me ha llamado También la atención Que en Galicia Los coordinadores Son personal Estatutario Y son Categorías Diferenciadas De lo que es El médico De emergencias Lo cual creo Sus motivos Tendrán Pero creo que también Es un error Os pongo aquí Algunos comentarios De Que me han hecho Compañeros A los que hemos Realizado esa encuesta Por ejemplo Nos dicen Que no podemos Dejar la gestión De llamada A un procedimiento Incluido en una máquina Y debe de ponerse Más énfasis En el criterio médico También nos han comentado Algunos Y aquí lo pongo Que la coordinación Básicamente Es buscarse la vida Con mínimos recursos Nos han comentado Algunos compañeros Que quien realmente Coordina Es el político Que mire siempre Al voto del ciudadano Pero que el coordinador Médico Es el último Responsable De todo Encontrándonos Con situaciones Del día a día Como por ejemplo El envío no pertinente De ambulancia Al que dice Que no tiene medios Para ir al hospital O por ejemplo El envío no pertinente De un médico A domicilio Ante amenazas De una reclamación Realmente Bueno Ha aumentado Exponencialmente La demanda En los últimos 25 años Y realmente Seguimos Con los mismos recursos Y esto es algo Pues que se debería De tomar nota Pero Está más claro Cada día Está más claro Que el valor Del sistema sanitario Y fijaros que esto Los políticos Los gestores Lo saben El valor Del sistema Sanitario Viene dado Por la eficiencia De la atención Urgente Y eso de alguna manera Nos da valor A los que trabajamos En este ámbito El profesional De urgencias Tiene un perfil especial Que nos hace diferentes Porque desarrollamos Nuestra labor En los terrenos Más hostiles Precisando De la máxima preparación Una rapidez En la respuesta Una eficiencia máxima En el proceso De valoración Y una inmediatez En un buen manejo Inicial De nuestros pacientes Que ya empieza En el centro Coordinador Nuestra fortaleza Además de lo que Os acabo de decir Está En que el profesional De urgencias Y emergencias Es la primera respuesta Del sistema sanitario Y en que En nuestro país Atendemos Más de 60 millones De pacientes En nuestros servicios De urgencias Y emergencias Afrontando Bueno pues Que voy a contar Las dificultades Más variadas Mirar En España Se entienden Casi 70.000 Infartos al año En España El año pasado Bueno hace dos años Fallecieron Más de 1.600 Personas Por accidente De tráfico En España Se atienden Cada año Casi 25.000 Paradas Cardiorrespiratorias Con una supervivencia Que deja un poco Que desear En términos generales El compañero Antonio Comentaba La RCP telefónica Y deciros Que ya Desde el centro Coordinador Se puede ir haciendo Algo Para que Ese tiempo Que empieza Segundo a segundo A contar Y a disminuir La supervivencia De los pacientes En parada cardíaca Se puede ir haciendo Algo por ellos Mirar En Andalucía Desde el año 2012 Se han Se han realizado Casi 2.000 RCPs telefónicas A un 57,1% De los pacientes Supuestamente En parada Que entran En el En el centro Coordinador El usuario El usuario Realmente El labor más débil Del sistema Por la falta De preparación En soporte vital En primer auxilio Y todas estas cosas Como vosotros sabéis Y hacer incidencia En estas cosas Y que esto salga En la normativa De los planes De RCP Yo creo que es algo Muy importante Y es algo muy importante Porque incluso hace Al gestor De emergencias Como un elemento Primordial De nuestro sistema Dado que va a ser Él El que des Estos consejos Telefónicos Pero nada podemos hacer Si por ejemplo No se integran La localización Geográfica De los de esas O sea por ejemplo Os pongo el ejemplo De Andalucía Pero me imagino Que en todos sitios Será igual Bueno yo allí Tengo una carpeta Con un listado De donde están Todos los de esas Teóricamente Porque seguramente Habrá más De los que no se tenga Conocimiento En la provincia de Córdoba Que yo controlo Pero eso no está Integrado en el sistema De comunicaciones Con lo cual Si hay una parada cerca De donde hay un DEXA No salta ninguna alarma En el sistema Que a mí me diga Oye usted Que a 50 metros Hay un DEXA Y este es el teléfono Al que usted tiene que llamar Para que ese DEXA Vaya hacia esa persona Pues que ha sufrido Una parada cardíaca Y todas estas cosas Pues son cosas Que habrá que ir Mejorando Y voy a ser Políticamente incorrecto Mirar Si realmente El tiempo es cerebro Yo me pregunto ¿Alguien Se ha dedicado A medir El tiempo Que se pierde En los sistemas De emergencias Que no están Integrados Cuando una llamada Entra al 112 Y se deriva Y se deriva Al 061 Y siguiendo Con la incorrección Política Esto es un recorte De prensa Pero que esta es la realidad Realmente no hay equidad En este recorte De prensa Pues se dice Que 4 de cada 10 Emergencias No pueden atenderse En 15 minutos Por falta de recursos Móviles Pero que esto es así La regulación médica Ya entrando de lleno En el tema Que nos ocupa Realmente Es un proceso De gestión clínica Un proceso De gestión clínica De recursos sanitarios El médico coordinador Es el responsable Último Del centro coordinador Y es el garante Del cumplimiento De las funciones Asignadas Al mismo Yo creo que En todos los centros Coordinadores De emergencias sanitarias Debe de haber Un médico coordinador El médico coordinador Es la máxima autoridad Del personal operador Y de los encargados De la asistencia Y del transporte El médico coordinador Puede prestar Apoyo Asistencial A profesionales Mediante telemedicina Mediante teleasistencia Mediante consejo Y apoyo A otros profesionales Mediante análisis Electrocardiográfico Mediante análisis De radiografías Mediante incluso Manejo de pacientes Asesorando a Otros compañeros Que piden ayuda Realmente El médico coordinador Tiene un campo De acción muy amplio En la dirección De personas En la gestión sanitaria Optimizando recursos En la planificación En el asesoramiento En el asesoramiento De profesionales El médico coordinador Debe de tener Una capacitación Clínica Del ámbito De la urgencia Y emergencia Yo no entiendo Un médico coordinador Que no tenga Base clínica El médico coordinador Tiene que tener capacidad En negociación De conflictos Así como habilidades Interpersonales Debe de tener Una experiencia Asistencial Que le capacite Para una Mejor Resolución De situaciones Sin movilizar Recursos Y eso al fin Y a la postre Es un ahorro Que también le interesa Al político Y el médico coordinador Debe de tener Una capacidad De adaptación Al estrés Generado por esas Situaciones angustiantes Que tenemos En los centros Coordinadores Ante la necesidad De tener que tomar Decisiones rápidas Estando en juego La vida de las personas Pues mirar En España No hay Ninguna especialidad Médica Ni de enfermería Que contemple En su cuerpo Doctrinal Ni la atención A múltiples víctimas Ni la regulación De llamadas Del centro coordinador Solo estarían Contemplados Estos aspectos En la especialidad De medicina De urgencias Y mientras tanto Solamente Tiene esta formación El título El técnico Titulado Solamente Hoy en día Esas competencias A nivel de técnico La tiene El técnico En emergencias Mirar El programa De la especialidad De medicina De urgencia Fue aprobado Por la comisión Promotora De la especialidad En el año 2010 Paradójicamente Impulsado Por el propio Ministerio de Sanidad En el año 2007 Parece mentira Que un ministerio De sanidad Impulsara La especialidad De urgencia Bueno pues ahí está Lo que pasa Que luego Hubo cambio De gobierno Y así llevamos 20 años Con cambio De gobierno Con cambio De gobierno Y la especialidad De urgencia Que sigue Ahí en el aire Bueno ahora En el Tribunal Supremo Se trata Del único programa Que abarca La atención Integral De todos los ciudadanos Niños Adultos Ancianos En todos los escenarios Y situaciones Hospital Centro de salud Ámbito extra hospitalario Situaciones especiales De catástrofe Y también Se trata Del único Programa De especialidad Que recoge La organización Y regulación De la asistencia Sanitaria En los servicios De emergencia Y en los centros De coordinación Médica El médico Especialista En urgencias Que se formara Con este programa Además de sus Rotaciones específicas En los servicios De urgencia Y en los servicios De emergencia Médica Emplearía Un mínimo De 40 meses Realizando guardia En los servicios De urgencia Hospitalarios Un mínimo De 5 meses De guardia En los servicios De emergencia Y 2 meses En los dispositivos De urgencia De atención primaria Junto con periodos De 2 meses En urgencia De pediatría En urgencia De cirugía En urgencia De traumatología Y de obstetricia Y ginecología Todo ello Aseguraría La capacitación Para ejercer Como especialista De medicina De urgencia En todos los ámbitos Posibles En todos los escenarios Hospitalarios Y extrahospitalarios Incluido el ámbito Militar Y la medicina De catástrofe Que de ninguna manera Puede abarcar Cualquiera Del resto De programas De otras especialidades De hecho En el programa De medicina Familiar Y comunitaria Aunque en el conjunto De los 4 años De residencia Se recomiende La existencia De guardias Constantes En los servicios De urgencia Hospitalarios Resulta paradójico Que los residentes De segundo Y cuarto año Solo hacen Una o dos Guardias Al mes Y que los residentes De cuarto año Solo realizan Una guardia Cada dos meses En los servicios De urgencia Y en los servicios De emergencia Médica Os recomiendo Este artículo De la revista De emergencia Donde se hace Un análisis Pormenorizado De todo Lo que os estoy contando Y mirar Cómo Si observamos Aquí los 8 núcleos Asistenciales De los que se compone El programa De formación De la especialidad De urgencia El núcleo El núcleo Asistencial Tercero Contempla Lo que sería La formación Del futuro especialista En medicina De urgencia Solo en el campo De la coordinación Y de la regulación Médica Cosa que no contempla Ninguna otra Especialidad Bueno Ahí tenéis Lo que serían Los periodos De rotación Por las diferentes Especialidades El programa De guardias De la futura Especialidad De medicina De urgencia Y emergencias Y bueno Comentar Ya para ir terminando Que yo Personalmente Y esto lo he hablado Con muchos compañeros Y la gran mayoría Están de acuerdo Con mi posición Y además Creo que es lógico Y razonable Que sea así Se debe de favorecer El intercambio De conocimiento Y experiencia Rotando Por los diferentes Ámbitos De trabajo Yo creo Que no es razonable No ser que sea Por algún motivo De bueno De alguna incapacidad Física O algo Pues que haya Médicos coordinadores Fijos Que no roten Por unidades Asistenciales El rotar Por las unidades Asistenciales Hace que el médico Coordinador Tenga una Visión global Del sistema Hace que el médico Coordinador Se enriquezca Profesional y personalmente Hace que el médico Coordinador Tenga una visión No parcelar Del ámbito de trabajo Es un puesto De mando sanitario Y bueno Un responsable médico Y es Y hace imprescindible Pues que tenga Una experiencia clínica De la misma manera Que cuando aborda Pues todo lo que es Telemedicina Sistema de comunicación Videollamada Acceso a historia Clínica digital Interconsulta Con otros profesionales Todo lo que sea Rotar por equipos Asistenciales Hace Pues que todo este tipo De competencias Las desarrolle Muchísimo mejor El médico Coordinador Y ya va a ir terminando Tiene una sólida formación Debe tener una sólida formación Y experiencia clínica En el manejo De pacientes críticos En todos los ámbitos Asistenciales Y eso hará Que tenga Mayor y mejor capacidad En la toma de decisiones Y que tenga Mayor poder De resolución Debe de ser Una persona Con gran capacidad En la dirección De personas Que sea capaz De trabajar en equipo Con sentido común Capacidad de negociación Capacidad de asumir Responsabilidades Las llamadas Resueltas por el médico Coordinador Sin envío de recursos Le convierten Realmente En un elemento Eficiente Del sistema sanitario Y ello contribuye A racionalizar El uso de recursos Y la contención Del gasto Algo tan importante En nuestro sistema El médico Coordinador Lleva a cabo Una Labor Asistencial Y lleva a cabo Una labor Asistencial Porque interpreta Síntomas Y signos Con la dificultad Que conlleva El no poder hacer Un examen físico Del paciente El médico Coordinador Debe tomar Decisiones Correctas Y tener la capacidad De hacerlo Hace un razonamiento Clínico Y es el máximo Responsable De la seguridad Clínica Del centro Y ya para terminar Y en la última Diapositiva Decir Y comentar Que hay Un elemento Desmotivador Dentro De El médico De emergencias De los profesionales De emergencias Y es El no poder realizar Seguimiento De nuestros pacientes Es algo Pues yo creo Que nos desmotiva A todos Y yo creo Que desde el centro Coordinador Se podía hacer Una labor De seguimiento Como por ejemplo Se hace aquí En el SAMUR De Madrid Y me parece Que lo hacen muy bien De esos pacientes A las 6 horas A las 24 horas A los 7 días De ingreso hospitalario Para conocer La evolución De ese paciente Que ha sido Nuestro paciente Y esa labor La podía realizar Entre otras Muchas labores El personal De enfermería Coordinándose Con la red hospitalaria Y coordinándose Con los centros De atención primaria Y nada Muchas gracias Por vuestra atención Esta es la vista Que se tiene Desde nuestro centro Coordinador de Córdoba Yo creo que es Lo mejor que tiene El centro Esa vista que tiene Y terminar Invitándonos A estos eventos Que tenemos En Andalucía Próximamente Por si alguno Tiene interés De asistir Muchas gracias Bueno Muchas gracias Fernando Y al resto De los ponentes Tenemos tiempo Para una sola pregunta Porque vamos Ya un poquito Ya de fuera de Yo no quisiera Terminar esta mesa A mí me han surgido Cuatro palabras Una para cada ponente Mientras estaban Haciendo vuestras charlas Os las voy a A resumir Os las voy a decir En la charla De Antonio Pues a mí me ha surgido La palabra Formación Formación Específica A de Laura Antonio Filosofía A de Desi Valentía Y por último A de Fernando De especialidad Esperemos que llegue Algún día Muchas gracias Por favor Gracias 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 Gracias